alicante alicante marzo del 2024 aquí estamos en la preciosa ciudad de las palmeras ahora que está el día un poco nublado pero bueno estamos a 18 grados para que lo ponía martes 26 del 3 del 24 abierto sí sí sigue abierto alicante bueno nos tenemos que ir subiendo porque vamos a hacer unas visitas de unos pisos vamos a captar que no están en cartera todavía vamos a negociar y esta tarde vamos a ver también una visita al chalet de villafranqueza que ya está bien de precios muy grande y nada el tema de el tema inmobiliario aquí en alicante pues todos los pisos aquí del centro todavía es saliendo del centro es del mercado hacia la plaza de toros hasta aquí estos pisos pasaban de estar en 80 en 90 mil euros en el 2013 a 200 mil para arriba o sea ahí está el autobús cuando vengan por aquí no se metan por aquí porque les hace falta la cámara y les mete una pequeña multa bueno señores vamos a pasar antes que se vengan todos los coches bueno entonces esto es alicante capital 350 mil habitantes aproximadamente y va subiendo vale aquí está la parada de taxis también para la gente que pues quiere bien taxi más rápido bueno aquí un taxi un taxi más o menos cuesta uno del centro al boulevard del pla a la gran vía del centro comercial unos 7 8 euros de noche un poquito más vale pero este es barato incluso para trayectos cortos son 4 euros 5 euros no es muy caro vale aquí tenemos la parte de la guardia civil todo esto vale ahí viene el autobús que va a san vicente y aquí está la zona del la arquitectura alicantina bueno hay poquito de viento hace fresco son 18 grados tampoco es que haga ayer anteayer hacía calor pero ya en dos días más ya comienza otro es el calor ya estamos en primavera bienvenida a la primavera y esto es alicante capital aquí es una zona que queda ahí está la plaza de toros y por aquí por aquí nunca me he centrado parque de santa teresa panteón de quijano aquí la gente viene pues a darse una vueltecita aquí pueden ver es una zona que pocas veces muestro en los vídeos pero bueno en esta zona los pisos digo aquí ya de 100 mil euros de 80 mil 90 mil no se encuentra nada vale esto es una obra nueva por ejemplo está la chica viendo el facebook ahí está el otro a ver dónde voy a ser donde va a marcar territorio bueno sería la parte del parque de maria teresa la verdad que alicante es una ciudad tranquila aunque tenemos que decir también que últimamente y está llegando gente de muchas partes del mundo por el tema de que quieren vivir en una ciudad que esté cerca del mar que sea sana porque de momento alicante es una ciudad para disfrutarla no hay tanto estrés no hay tanto como diría no hay tanta polución ni atascos ya es muy muy tranquila razón bueno por aquí subimos a carolinas altas a bajas perdón y por aquí esto esto creo que es colombiano esto churros cachano esto tiene comida venezolana chichandina cachitos pan de jamón arepas empanadas pequeños chicha tienen aquí muy bien qué tal buenos días cómo están yo soy jimmy melo cómo están bien yo soy youtube yo soy youtuber no sé si me conoces no me conoces no me conoces no bueno ahora te dejo una publicidad esto que es colombiano venezolano porque veo cachapas ahí y chicha venezolano y la chicha andina qué es es una base de harina con leche, vainilla, canela, muy dulce ah bueno y por aquí que tienes a ver vamos a mostrar empanadas de pollo, empanadas de carne, mechada, tengo tequeño, tengo cachapa pero eso es la jarepa todo eso se hace al momento tanto de zanahora, croissant, mandalena, tostada, maltipolar, poni malta a la maltipola que está muy buena por cierto tengo de todo un poco bueno bueno a qué hora abren el sitio a las 10 cerramos a las 2 después abremos a las 5 hasta las 2 de la mañana bueno puedo filmarte no claro de dónde es la arepa de venezuela o de colombia para mí es de venezuela de venezuela la compartimos igual bueno yo soy amigo de Caquique conoces a Caquique muy amigo mío bueno aquí te voy a dejar la publicidad nuestra otro día ya paso y si quieres me invitas un día y dices llame vamos a hacer un plato especial aquí tienes mi teléfono yo os hago mucho en las redes sociales me conoce Caquique desde que comen bueno Caquique abrió ahí fui el que lo siguió y además es un chico muy trabajador y fue el primero y no solo uno que había aquí en Alicante sí y el plato estrella aquí cuál es? la empanada la empanada es lo que más empanada de qué? la empanada de pollo, pollo mechado, hay de carne también hay de queso y de cazón pero esas se van haciendo al momento y la cachagua y tus redes sociales de aquí de la tienda? tengo un café cookie bar en instagram y en facebook café cookie bar sí ahí tengo ahí parte de la publicidad ahhh toma ya tiene su pantalla y todo ahhh mira colombia, españa sí, un café bar tenemos pepitos pero calientes pero calienta muy bien sándwich, tosada también para llevar también se puede aquí pedir por robo por robo todavía no bueno estamos en elecciones en venezuela quién ganará adivinen adivinen quién ganará el que más le ponga corazón bueno chicos entonces tu nombre era? Cecilia Cecilia, vení a visitarla en qué calle es esto? esto es plaza españa número uno bajo al lado de la plaza de toros de alicante y haciendo esquina con panteón quijano vale muy bien cuánto llevas en españa? 4 años 4 añitos yo llevo 23 ya si en el negocio tengo un añito y es tuyo el negocio? si ah muy bien pues mira hemos encontrado a la emprendedora toma ya sí, microempresaria pero vamos a más bueno mañana voy a intentar venir a desayunar aquí si paso con un clip yo siempre ando con clips por aquí porque yo llevo todo el tema inmobiliario mucha gente de venezuela me compra de argentina, colombia, panamá, ecuador, francia de todo y venezolanos que también viven en Inglaterra venezolanos que viven en Venezuela hasta en Rusia me encontré venezolanos ah si? pero de que estamos por todo el mundo y en Rusia fue extraño porque cuando llegué en el 2008 en la plaza roja había una fila pero un montón de gente digo que están haciendo ahí me dice no dice arepa arepa le digo arepa eso me suena a español y si ponía arepas venezolano y había un chico con un carrito ahí haciendo arepas venezolano en plena plaza roja si y claro la gente no había visto nunca una arepa claro pero bueno la hemos podido conocer la hemos podido conocer por el mundo si listo listo nos esperamos aquí con todos los amigos que quieran venir y así te vamos a tener como sonar visítenla visítenla para que veas el vídeo más tarde te metes en inmóvilis cuando ya lo subas vale perfecto o me mandas un whatsapp y me dices soy la chica del cookie y ya te mando ahí 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 está manda un whatsapp si tienes algún cliente también te lo digo si tienes algún cliente que quiera comprar un piso o lo que sea nos avisas tenemos pisos desde 20 mil euros todavía con 100 mil euros podemos comprar 3 pisos alicante elda yecla hombre hay que ahorrar claro todo el dinero que se puede ahorrar conviertanlo en el ladrillo porque después uno viene viejito esto hace por inversión no y con los hijos se van con la nuera con el yerno o se gastan todos y nos quedamos con esta mini pensión pero es mejor quedarse con una pensión y 4 ingresos más incluso puedes ayudar a un hijo si claro al que estas joven todavía no yo soy abuela abuela ya eres abuela tengo dos hijas hermosas una de 29 años una de 30 la de 30 ya tiene una nena de 11 años y ya tengo mi nena pequeña aquí que es pequeña la de 29 años ajá está también echándome una manito aquí en el negocio y la otra está en venezuela pronto pero viene también para hacer el equipo madre mía pero estas muy joven o sea que claro que lo casca en latinoamérica somos papás muy jóvenes yo he sido muy acelerada siempre de toda la vida soy muy acelerada pero por eso estoy donde estoy como buenos latinos somos muy pasionados si si bueno pues nada chicos a disfrutar de la comida venezolana a disfrutar de una sonrisa porque también regala muchas sonrisas gracias y mandale un mensaje a toda la gente de venezuela a venezuela que estoy aquí haciendo país embajadores embajadora de venezuela aquí compartiendo nuestra comida nuestra cultura y siempre llevando las buenas nuevas a todos venezolanos para todo el país me la voy a contratar de youtube donde vaya voy con mi pedacito de venezuela con todo el corazón para ustedes también oye te chamo con mis panas bueno mis panas la gente de los maracuchos también caraqueños toda la gente de por allá bueno nos vemos y más tarde me paso vale un saludito cecilia no cecilia cecilia bueno nos vemos aquí está cecilia ah si tengo fotos de mis amigos toma ya ahí voy a llenar esa pared falto yo falto tú bueno somos muchos vamos a venir con toda la pandilla aquí a disfrutar hombre además estás viendo que lo único que hay aquí para aparcar es un poco complicado claro pero tienen el alito si además si vienes al concierto a ver a Alejandro Sanz o a Chaquera o a como se llama algún es como se llama si ha venido Pablo Alborán ah Alborán es verdad que la gente duerme fuera cuando viene Alborán está cerca de Alborán o sea va a decir no lo encontré no hombre Placetoros se sirve aquí rapidito vale bueno hasta luego chava nos vemos y mandas el whatsapp bueno nos vamos aquí está el cookie ahí después ya lo cortamos si quieres del vídeo después corta la parte tuya y lo publicas vale si no pasas el vídeo porque claro el vídeo va a salir de aquí hasta arriba recorriendo coge la parte tuya la corta y la puedes publicar sin problema vale después ya te entrevisto despacito vale chao nos vemos ven hicimos amigos miren por aquí las las ¿qué es? los souvenirs los souvenirs bueno vamos subiendo ven para que vean que aquí los latinos estamos por todo lado muchachos dándoles sonrisas y aquí estamos hoy en el freestyle campeonato de españa esto es el día 23 euros a los adultos los niños 15 euros el 20 de abril falta todavía pero está guay eh para el mundo del motor a ver si venimos con arthur x de chanel bueno pues aquí es un paseíto por la plaza de toros miren ahí está qué bonita bueno siempre haciendo haciendo turismo por aquí hace cuánto que no hago esto eh mira que se me veía se me veía que es pasado caminar de vez en cuando por las calles de alicante porque así me conocieron y bueno hay que volver a las raíces ¿no? hombre ya que cumplo 10 años cumplimos 10 años en el móvil pues vamos a seguir haciendo un poquito de lo que sabemos hacer ¿no? bueno entonces plaza de toros esta es la plaza de toros vale super bien y de aquí para arriba ya sigue carolinas lo que pasa es que están haciendo están en obras para dejar la ciudad más bonita todavía ahí está la General Valenciana ahí estaba antes el Sabadell ahora está el Carrefour ahí comenzamos nuestras primeras cuentas de la empresa con el señor Pitaluga de aquí lo saludamos que ya está jubilado claro y y qué es y nos nos fuimos a comer hace una semana y media o dos que recordando de esos tiempos señor gente en el 2014 abrimos la cuenta ahí cuando éramos nuevos en esto y ya después de 10 años ya está jubilado nuestro director nuestro amado director Juan Pitaluga del Sabadell la verdad que un director que muy humano muy profesional y nos llevamos un bonito recuerdo de él cada que nos vemos cuando nos damos abrazos besos porque la verdad la gente buena hay que darle crédito una calle aquí esto también estaba aquí abandonado ahora lo van a poner en funcionamiento como les digo todo lo que lo que estaba en ofertas y que nadie quería comprar ahora está carísimo bueno está en rojo aquí y pasan los coches ahora como están en obras se vuelve un solo carril y está un poquito peligroso bueno no hay nadie ahí están las obras los ruidos de las obras vale bueno así es por aquí ahí están haciendo otra obra lo que nadie apostaba por los edificios viejos lo derribaron hicieron una buena ahí están saludando ahí hicieron una buena una buena edificación bueno y este sería el auditorio vale no pasamos por el frente porque tenemos que ir hacia arriba quieren ver un poquito lo que es las zonas que han subido de precio por ejemplo todo esto de aquí estos pisos costaban 40.000 50.000 euros 35 en el año 2000 2014 2013 ahí los quería ahora están en 70.000 euros quinto sin ascensor es lo que hablaba yo ayer en el vídeo o sea de decirles chicos esto es lo que hay aquí o sea que ahora mismo buscar un piso barato aquí bueno acabo de venir de un bajo que tiene una dos o cuatro habitaciones es un un ex local que se volvió viviendo y tiene dos plantas lo que pasa que la planta de arriba la altura es la mínima que tiene entonces para vivir pues va a ser un poco complicado pero no está mal no está mal miren aquí está otra otra parte de la zona han puesto también estas banquitas aquí que la verdad que están súper bien y ahí está el auditorium el otro día estuvimos ahí en unos eventos justo tengo aquí el evento mentes expertas la verdad que este señor es un crack en mentalidad y en en dar ejemplos de vida de superación bueno ahí están los edificios todavía eh todavía están sin hacerles nada estaban en 40.000 euros en su época ahora así sin reformar ni nada están súper caros pero bueno poco a poco aquí está un parking que está regulado también va de ciertas horas y los otros son para la abiertos al público y unos privados aquí están los las mascotas miren están saludándose buenos días están diciendo hola muy bonitos eh bueno las lindas marco quien sea que te saluda de primero cuando llegas a casa pues tu perro a veces los hijos ni te saludan eh cuando son pequeños se te tiran arriba papá papá pero ya cuando son grandes ya están con Taylor Swift que por cierto tenemos un regalo para la gente para la gente que está eh que son fans de Taylor Swift tanto chicas como chicos y vamos a regalar una entrada vale ya se los va a contar Samantha que va a ser la la que va a presentar la campaña para Inmóvilis para Automóvilis para ArturX The Channel y para Academia En Mi Vida y vamos a rifar dos bueno vamos a regalar dos entradas para la gente que quiera ir en junio si no estoy mal el 29 no el 30 el 30 de junio al concierto de Taylor Swift vale un regalito de parte nuestra para nuestros suscriptores bueno si estás en España mejor porque si estás fuera va a ser un poco complicado que venga este concierto entonces vamos a escoger el suscriptor que esté en España porque el concierto es en Madrid si no me equivoco bueno después ya Samantha les dirá todo bueno por aquí también están Las Delicias del Toro que es un restaurante colombiano que vende comida colombiana pero con un toque diferenciador yo he venido y está muy rico muy rico y Juana 19 para que lo vean aquí también está Pepita Perú que hace cuánto que no vengo por aquí no sé si la dueña regresaría ahora vamos a ver si está la dueña buenos días está la jefa está la jefa está llegando bueno es que me han dicho me han dicho que la jefa había vuelto por aquí bueno este es un restaurante peruano que está muy muy bien y la verdad aquí pues siempre que venimos aquí comemos como dioses vale entonces por ahí está la cocina más tarde vendré a verla y vendremos a comer un buen un buen ceviche bueno hay varios hay varios platos como ya nos conocen bueno pues más tarde vuelvo vale bueno chao bueno la verdad que está muy bien el restaurante está aquí en la avenida Gijona y ya vendremos a mostrarles los platos aquí están todos miren los los platos pan con chicharrón pan con lomo entrantes tamales anticuchos que esto es corazón de vaca que está buenísimo corazón de ternera perdón yuca frita causa limeña arroces bueno ya venderemos ya venderemos y les mostraremos un poquito de la culinaria de Perú vale de Perú para el mundo señores bueno seguimos por aquí aquí está el autobús número 4 y seguimos paseando esto también lo acaban de restaurar vale miren y esto se alquila esto es un localito con salida de humos no lo venden se alquila alguien que lo quiera convertir en un restaurante o cafetería o lo que sea pues ahí lo tiene sin egoísmo eh es el teléfono del propietario no es de una agencia bueno yo exactamente nosotros en inmuebles nos dedicamos a la compra-venta de inmuebles alquileres lo hace una empresa externa que va ligada con inmuebles pero a través de los seguros del pago entonces señoras señores el tema del alquiler está muy 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 complicadito por el tema de de qué es el tema de de los precios no que han subido un montón y como no hay no hay exactamente no hay un precio eh marcado por ley pero bueno eh se trata de que la gente pues tenga un alquiler justo y y que la demanda que hay es más grande que la oferta o sea hay un una demanda brutal y tenemos que aprender a a que es a tener paciencia porque hay aquí en Alicante son 350 mil personas aproximadamente y sólo hay 600 pisos en alquiler y en toda la comunidad unos 1500 y 7000 familias que andan buscando diariamente dónde vivir entonces cómo mete 7000 en 1500 es imposible hay gente pues que se va a vivir habitaciones el problema que las habitaciones pues no dejan vivir niños y así está la cosa vale bueno seguimos por aquí aquí ya han abierto esto ya han arreglado la acera la han dejado así súper amplia vale ahí viene la la guardia civil la guardia la guardia civil ahí está en verde pero aquí no hay nadie ahí están haciendo otra obra de un edificio o sea mejor imposible bueno chicos esto es carolinas bajas y esto de ahí para allá carolinas altas ok bueno vamos a ver aquí estamos en el pan de bonos es el pan de bonos es comida colombiana bueno más que comida para venir a desayunar y hacer un tardeo aquí y venirse a tomar una ensalada de frutas sigan sigan tranquilos también está buenísimo y ahí está la tienda aquí vienes a con la mesita y todo miren ahí están los humos naturales es multinaturales y ahí está la la el negocio y ahí está la cafetería justo ahí ahí puedes ir a comprar para llevar no es para no es para sentarse ahí bueno seguimos carolinas altas lo de acá es campo amor alto sano los ángeles ok listo listo por aquí baja el autobús la policía las ambulancias y por aquí suben los coches ahí bien justo tengan cuidado con el con cruzarse el carril autobús ay madre hice buen ejercicio hoy eh aquí tenemos al Toretto Bar Shop para arreglarse la barbita y tenemos un buen peinado eh un buen corte aquí con un buen flow un buen flow chicos a ver ya además recorridos por otros barrios justo aquí hemos vendido un piso a un señor colombiano que viene a Estados Unidos que lo compró muy barato ahora estos pisos están a partir de 110 mil 20 mil euros aquí y aquí está la Repsol bueno todo esto está en obras también pero miren qué bonito quedó antes era súper estrecho no podían pasar tres personas aquí ahora miren todo esto lo tenemos súper bien no bueno esto es todo señores me voy aquí a averiguar sobre tecnología aquí donde nuestro amigo Alfredo también tengo que venir aquí a hacer unas copias de llaves del coche y de la casa y por aquí pues esto es lo que hay en la zona vale bueno pues aquí está vamos a ver si está Alfredito por aquí y lo entrevistamos bueno aquí es donde venimos a comprar siempre tecnología nos llevan todo el tema de la oficina también tienen aquí miren vale buenas señor Alfredo ¿cómo estás? buenas ¿qué tal? acabando de hacer un reportaje de Alicante ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estamos? bueno te presento aquí a Alfredo que es el que nos lleva todo el tema de la informática ¿qué tal? ¿cómo va todo? ¿bien? bien, bien, de momento bien se dedica a montar todo este tipo de cosas ahora bueno aquí tenemos aquí tenemos este pedazo de ordenadores para jugar ¿vale? pero miren todo lo que tiene por aquí ¿vale? una pasada ¿eh? miren los precios esto es para jugar para trabajar con tarjetas gráficas potentes vídeo ¿vale? y esto está en ocasiones ¿eh? ojo miren la RAM potente ¿eh? bueno aquí quiere dejar una reseña aquí está el el logo el logo digo el QR aquí tenemos otro esto es como los coches miran ya tienen líquido refrigerante con radiador ¿eh? para que no se calienten las placas base ¿vale? o sea que es chula esta es la que quiere XD cuando sea un poco más grande meter aquí el ordenador porque le encanta la carcasa esta ¿vale? bueno pues nada vamos a a seguir ya lo vienen a visitar alfredo que está aquí justo en la ¿esto es su jugada todavía? no ¿no? está en los zocanos ¿no? ya en los zocanos bueno si quieren jugar aquí al State Fighter miren ahí está bueno chicos vamos a ver que que compramos hoy bueno nos vemos hasta luego alfredo hasta luego ¿cuánto vale esto? uy ese está en los 114 ¿sí? ¿y qué juegos vienen? como los de ahí hay que poner una tablet ah una tablet ah claro mírala aquí para enganchar el mami está guapísimo ¿eh? está muy bien funciona por bluetooth sí sí cualquier tipo de tablet realmente bueno el horario de tensión aquí ¿de qué hora que ahorrar? de 10 a 12 y de 5 a 8 de 5 a 8 vale ¿y el teléfono de la tienda? es el 606-339 eh jajaja tienes una tarjetita por ahí ¿no? sí a ver una tarjeta y así ya lo tenemos ok venimos desde la plaza de toro saludando a todos los amigos que nos dan servicios y la verdad que muy bien a ver te lo digo directamente es que siempre tiene tarjetas aquí sí pero se nos lleva todo el mundo y siempre me pasa lo mismo para que vean que esto no está editado ni trucado ¿eh? no no hombre por favor ¿cuántos años llevas ya en la tienda? 22 años 22 años o sea que tienes un poquito de experiencia ¿eh? jajaja este mira te digo el teléfono lo ponemos en 6 606 bueno tenéis aquí como contacto nuestro ahora está aquí ah vale ahí está la empresa ajá listo muy bien y 606 334 619 listo pues ahí estamos bueno siempre estás a veces a veces estás tú estás tu equipo pero bueno ¿qué tipo de productos pueden entrar aquí? para reparación para compra venta móviles portátiles tablets equipos mac equipos pc gamers sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de duda especializados personalizados custom o personalizados a través de piezas sin ninguna duda 23 años da para mucho pero bueno sobre todo hablan bien de nuestros clientes más que nosotros mismos de nosotros mismos yo llevo aquí ya 4 o 5 años con ustedes siempre hemos salido de vez en cuando algún problemilla de stock porque por la pandemia no había pero siempre ha llegado ¿no? bastante bien muy bien entonces nos vemos aquí de lunes a sábado ¿no? no, de lunes a viernes que hemos cambiado un poco con las horas de la empresa curiosamente las horas en Alicante un año y medio de horas casi duele bueno bueno o sea que sábado y domingo ya descansan sábado y domingo descansamos vale vale de 10 a 2 y de 5 a 8 de lunes a viernes bueno si descansan los chinos también ya también nos pueden escribir por WhatsApp y decir oye que vaya llegado un poquito más tarde o un poquito más pronto vale vale no hay ningún problema estamos aquí también listo y servicio a domicilio para empresas por ejemplo sí también tenemos vale vale instalación de cámaras de seguridad servicio de redes es bastante interesante todo sí señor pues ahí queda recomendado le hacemos la reseña le ponemos unas 5 estrellas si han venido por aquí no se olviden porque las reseñas son importantes y nos vemos después ¿vale? ya conocido en el barrio ahora seguiremos otro vídeo de aquí para arriba en otro día ¿vale? chao chao nos vemos hasta luego Alfredito ¿de dónde eres tú? soy de aquí de Alicante o sea alicantino borracho y fino sí 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 pero no para qué no porque claro como es rubio le hablan en inglés como a mi suegro me da que hablar un poco pero bueno nadie se entiende bueno bueno pues ya está aquí toda la tienda al servicio vuestro ¿vale? nos vemos entonces chao chao y recuerden recuerden trabajar solo con profesionales chao chao